Continuamos entre nosotros y ahora vamos a hablar de ruidos molestos, no específicamente los que tienen que ver con las fiestas, que por supuesto no se pueden hacer en este momento porque estamos en pandemia y en cuarentena, sino los ruidos molestos de las motos, que es realmente insoportable y pareciera que cada vez hay más. Lo convocamos al secretario de Seguridad de la Municipalidad, Lucas Ventoso. Hola Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bien, muy bien. Lucas, ¿se sancionó una ley de ruidos molestos, una ordenanza? Sí, hay una ordenanza y también hay una ley provincial del Código de Falta que establece normas de sonoridad de vehículos en cuanto a los ruidos molestos. Estamos trabajando con esto de la Secretaría de Seguridad y con Tránsito para realizar de manera permanente los operativos de control de esos ruidos molestos, sobre todo con motos, para directamente proceder al secuestro de las motos y que esas motos, para ser retiradas, el propietario va a tener que llevar el escape original, y lo va a colocar la municipalidad y le va a devolver la moto después de pagar la multa, pero con el escape original y el escape libre o de competición con el cual contaba la moto se lo va a decomisar. ¿Había una ordenanza en 2018 que contemplaba esto, puede ser? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que es muy difícil tener, hoy cuando sucede con la policía, con los patrulleros que se han retirado para el conurbano, prácticamente toda la región quedó con un 10% de los patrulleros que tenemos que tener. Los operativos de tránsito requieren de apoyo policial, y cuando no tienen apoyo policial vos parás en una moto, la moto te ve delante del tuyo y pega la vuelta y se va. Y no se puede entrar en persecución de una moto porque no tenemos la logística para hacerlo. Entonces, es mucho más fácil desde la prevención tomar a los vehículos que transitan, pero las motos que ya saben que van con escape libre, que son ilegales, esas motos generalmente se dan a la fuga. Entonces, lo que estamos haciendo es allanamiento, pidiendo secuestro a través de la justicia de paz, pero lo que tenemos que tener es una presencia más notoria en la calle, con una campaña de publicidad que lo que estamos empezando a hacer, para que la gente sepa que si son encontrados por autoridades de tránsito y o policía en esas motos, se cubran con esas etapas y le van a secuestrar a la moto. Ok, para entender, ¿cuál es la diferencia entonces de lo que se hizo en el 2018 y lo que han hecho ahora en el 2021? No, no hay una diferencia. La aplicación de la norma es la misma. Nosotros estamos aplicando el Código de Tránsito. Bien. Estamos aplicando el Código de Tránsito provincial en ese, el Código de Faltas. ¿En este último tiempo se han hecho allanamientos o, como vos decís, secuestro de vehículos? Sí, 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 porque sucede que muchos de estos jóvenes publican en redes sociales haciendo maniobras clandestinas, maniobras de destreza, supuestamente, de circular con vehículos en la vía pública, circunstancia que está prohibido por el Código Penal. Y eso nos posibilita a nosotros llevar adelante una investigación, pidiéndole a la justicia el allanamiento y el secuestro de los vehículos, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones. Por supuesto que no son todos los que hacen esas publicaciones en las redes sociales, pero donde las encontramos nosotros, en el formulario de oficio, iniciamos una causa judicial. Aparte, me parece que está bueno, de manera preventiva, empezar a decir que esto es lo que se está realizando, para que si hay alguno que tenga intención de hacerlo, no tome por ese camino. Cuando uno habla de ruidos molestos, ¿qué cantidad de decibeles son para considerar ruidos molestos? El tránsito tiene un decibelímetro que está en 80 decibeles, el ruido que tiene que hacer una moto o un vehículo que circula por la vía pública. Esto es lo que nos supera en el doble o en el triple, muchas veces, cuando uno escucha una moto que está peligroso. Sobre todo cuando van andando a gran velocidad. Cuando, en toda esta charla que estamos teniendo, yo me voy imaginando lo que vos nos vas contando, y haces referencia a estas motos de pequeña cilindrada, que los chicos usan para hacer picadas y demás. ¿Y qué pasa con los cuatriciclos o con las grandes motos de enduro que suelen ir para la zona de la frontera? ¿A ellas también se las considera y se va a estar inspeccionando? Lo mismo, lo mismo. Eso, eso, si uno quisiera circular con un auto común, un auto cualquiera, sin escape o con la salida del múltiple nada más, sin todo el escape, haría un ruido insofortable. Bueno, eso está prohibido. Eso está prohibido, pero, a ver, uno ve en la vida cotidiana que esas circunstancias de que alguien salga con un escape libre de un vehículo, prácticamente nadie hace eso. Ahora, uno ve las motos de pequeña cilindrada y se va a dar cuenta que un enorme porcentaje de esas motos que circulan en la calle tienen esos escapes. Bien. Entonces, sí, aplica para motos pequeñas y para las grandes motos también. ¿Qué pasa con esos vehículos que andan con esas cajas, esos parlantes tan importantes y que van con música tan fuerte por bunge? ¿Eso está prohibido, está autorizado? No, a ver, ahí aplica la ley en cuanto a los decibelímetros. Hemos visto esos autos que pasan cada tanto escuchando música fuerte. Allí aplicaría, o muchas veces ve estacionados en un lugar de encuentro que ponen la música. Ahí aplicaría como si fuese un inmueble escuchando música. Si pasa un auto con eso sonando, se le aplicaría también la misma ordenanza de decibelímetros. Bien. Digamos, los decibelímetros no tienen que ver si sale por el ruido del escape o producido por el motor o lo produce el propio vehículo de otra forma. Sí, ruido, música, lo que sea, cuando supera los 80, como dijimos, 80 decibeles, ¿no? Sí, exactamente. Bien, fantástico. Lo importante de todo esto es empezar a dar a conocer a la comunidad que estos operativos los estamos realizando y que el que tiene una moto en esas condiciones se le va a hacer secuestrada la moto por las autoridades municipales y policiales cuando lo encuentre en una inspección, en un control. Y va a tener que traer el escape original y va a tener que pagar la multa y si no la moto va a quedar repomisada. Bien, lo último. ¿Las multas son muy elevadas? Las multas están por el Código de Tránsito. Yo no recuerdo en este momento los valores. Lo que sí sé es que cuando uno es la primera vez que recibe una sanción, generalmente las multas son leves, pero ya cuando hay incidente las multas son realmente muy altas y allí sí, son multas que tienen módulos con el valor del combustible, van variando con el valor del combustible. Pero sí, ya cuando uno es la incidente las multas son realmente elevadas. Fantástico. Lucas, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes. Hasta luego. Se aprobó entonces una ordenanza de ruidos molestos. Hacemos referencia a las motos o a los vehículos, cualquier tipo de vehículos que superen los 80 decibeles, bueno, van a ser secuestrados por la municipalidad en operativos de fiscalización. Seguimos en Tele Nosotros, compartimos noticias regionales y ya estamos con Debi Correa.